¿Qué es la situación de gol? Nos faltaba un pase más o ser más precisos, pero sí estaban muy cerca de poder desequilibrar. Así que estoy contento en líneas generales, con los que jugaron, con los que entraron de cambio, con los muchachos que están afuera, que están empujando muchísimo. Y nos alegra el presente que tienen ellos. Ojalá podamos seguir manteniendo la forma y vamos a seguir haciendo hincapié en poder controlar el partido y ser un equipo agresivo como lo fuimos hoy. Ellos vinieron a replegarse bien atrás, a cuidarse atrás, no les creemos mucho problema, pero bueno. Creo que después se fueron cansando, también encontramos el primer gol. Creo que ahí se abrió todo el partido y creo que ahí aprovechamos los espacios que ellos dejaban. Tranquilos, creo que todos estamos buscando eso. Creo que ahora alcanzamos la punta y muy contentos. Ahora vamos a tratar de trabajar con mucha humildad, tranquilidad y como siempre vamos a trabajar el doble.